DJ Slow, Slow, Slow Una lápida pa' mi corazon Al final todo tenía solzón Que era malo, malo que no Pero mentiste Que me quedó en alto Lo que prometí Mentiste ¿Dónde, dónde se fue todo eso que un día me dijiste? A cuánto amado, a cuánto amado Se dice que es la misma frase en el mismo lugar A cuánto amado, a cuánto amado Quién será de tus ojos la próxima víctima Trajiste tanta ruina Tu amor casi me arruina Pensarte me lastima Intoxicándome en mi cocina Mientras pienso en qué Por ti ser de una peli que no hay que no fue Creí que anoté, anoté una y otra vez Lo que me dijiste no importa verte Un día seremos leyenda Y aunque ahora no lo comprenda Bésame y nunca me olvide Baby, ojalá y no te sorprenda Y que si me voy luego no pretenda Que yo te voy a creer Y contigo me envolví Y el reloj no lo vi En el momento viví Se limpiando y volví Me volví, me volví Me avista como me besas Quiero rehabilitarme de esta tristeza Que perdiste Pero no me quedó nada de todo lo que prometí Pero prometiste Todo, todo eso que un día me dijiste Si tuvieras tres deseos El primero es Conocerte de nuevo, de nuevo Y volverlo a hacer Y carme, carme con tu beso Volverme a caer Puede ser, puede ser arrepentirme Con el dos y el tres Todo, todo es trágico en el amor Como CD, Nancy, Curtin, Cronio Y por no conocer Como ella soy quien soy Quiré roqueando Pa' ir pensando en vos Una lápida pa' mi corazón Al final todo tenía razón Que era malo, malo que no El amor Perdiste Lo que me cagaba De todo lo que prometiste Pero mentiste ¿Dónde, dónde se fue todo eso que mía me dijiste? Haga picked up Mi audiencia Cuéntame ¿Dónde, dónde se ubica? Y la misma mía en el mismo lugar Cuéntame Y cuéntame Al cuéntame ¿Quéntame De tus ojos la próxima victim? Quiero mentirte, que mal, todo lo que prometiste Siempre mentirte, cuando se fue todo eso que a mí ya me dijiste Ya cuanto más, cuanto más le dijiste en la misma presa que en mi lugar No hay nadie más, no hay nadie más Que te llegue del cielo conmigo, soy mío